¿Cuándo la desecho? Pues muy sencillo. Si yo estoy enfermo, ¿vale? La pongo para prevenir contaminar a los demás y en cuanto vea que la he ensuciado está demasiado húmeda, la voy a tirar. Si yo estoy sano y la estoy usando por precaución, ¿vale? Lo mismo, que está limpia, que he estado en poco contacto con gente, que no está muy húmeda por dentro, que mantiene su estructura, la puedo reutilizar varias veces, siempre y cuando la manipule con cuidado, ¿vale? Si hay mascarillas que son de estas finas, que son de mala calidad, que son de un solo uso, pues un solo uso, ¿vale?